Bueno, todavía sí hay un trabajo de convencimiento, ya saben ustedes que aplicamos la máxima del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones, se va avanzando bastante bien y cuando tengamos ya un resultado se va a informar, pero sí se está trabajando en ese sentido, porque sí hay una saturación en el actual aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México y tenemos espacios y hay condiciones de seguridad, de agilizar trámites, de que mejoren todos los que se dedican a la aviación o el transporte de carga. Y se está llegando a este acuerdo con los directores de los dos aeropuertos, con aduanas, con todos. Y va a ser, yo creo, por consenso, no queremos imponer nada. Como hay quienes… no, no sucede mucho, no es tan frecuente, pero como hay quienes nada más andan buscando cómo cuestionarnos, que no son muchos en los medios, son poquitos, pues yo les diría que miren lo que sucedió en Nueva York, precisamente porque hay mucha saturación. Entonces, estamos buscando evitar eso. Sí, 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 tiempo y oportunidades y no hemos actuado en nada de manera autoritaria. No, sí va a haber, pero queremos primero buscar el acuerdo. Estamos buscando un consenso. Ayer estuve con empresarios de Canadá que tenían algunas inconformidades. Ahora que vino el primer ministro Trudeau, me pidió que si los atendíamos y personalmente con el Gabinete Económico atendimos a cuatro empresas canadienses y resolvimos los cuatro problemas, sin ningún obstáculo, que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico. Y así lo hicimos con las empresas estadounidenses y siempre buscamos la conciliación. Les decía yo a los canadienses que hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos sólo problemas en dos y además tienen razón, que son extorsionados en Guerrero por algunos grupos que se dedican a la delincuencia, que ya lo estamos atendiendo, pero solamente dos. Ustedes aquí están representantes del sector obrero, del sector empresarial, no tenemos huelgas, aquí está la secretaria del Trabajo. ¿Por qué no platica sobre eso?, porque es interesante, platica cómo se resolvió el problema de teléfonos de México, por ejemplo, que no se sabe, o sea, que fue un método democrático y qué era lo que pedía la empresa, qué solicitaba el sindicato, cómo se llegó a una conciliación. Vamos al cambio, eso sí, sin duda, para atrás nada, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos al cambio, pero por el camino de la concordia, de la conciliación, del convencimiento, de persuadir, no de imponer absolutamente nada. ¿A ver? Sí, claro.